Lonnie, Ricky Baker, yeah, yeah, yeah Aquí soltamos tickets y después estamos freaky, yeah A veces pone Vicky, pero es bien cool para perrear, yeah Ya se ve, ahora me enfoco en usted Sabes cómo quiero verte, mami Cómo me quieres ver, soltamos ya más, bebé Esta rumba está ten de ten In the club como Fifty Cent Esa Barbie quiere su gen Ey, ay, bebé Esta rumba está ten de ten In the club como Fifty Cent Esa Barbie quiere su gen Arriba esa actitud, pero el booty para abajo Cómo le cojo y pido si me la encajo Baby, te conozco los ataos Y es que conmigo se vuelve to' un relajo, la baby No es popi, aunque tenga Gucci Es pro, no una rookie Es como Gardel Menea, bien funky Me dice que tranqui, que después del party No vamos a verla, baby No es popi, aunque tenga Gucci Es pro, no una rookie Es como Gardel Menea, bien funky Me dice que tranqui, que después del party No vamos a verla, suelto Menea, bien funky Mucho, no una rookie Esa Barbie quiere su gen Me piqué, pero es bien cool para perrear, yeah Ya se ve, ahora me enfoco en usted Solo es como quiero verte, ma' Y como me quieres ver Solo no, 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 bebé Esta rumba está ten de ten In the club como fifty cents Cesar de pi que eres su ken Ey, ay, bebé Esta rumba está ten de ten In the club como fifty cents Esa Barbie que eres su ken Que eres su ken Gracias por ver el video. 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 I'm calling you because I just listened to your music. Girl, you will kill it. I enjoy the bread. I have Robin and I'm listening to it too. So we'll talk later. Bye-bye. 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 Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!